Las noticias con Gregorio Martínez. Buenas noches, nos da gusto saludarles, bienvenidos a las noticias. Sí, estamos en horario especial en esta tarde noche de martes, es 13 de octubre de 2015. Tenemos programación especial porque hoy transmitiremos el último de estos partidos amistosos de la selección mexicana dirigidos por Ricardo El Tuca Ferretti para que esté pendiente de nuestra programación durante esta noche de martes. Mientras tanto, vamos a lo más relevante de la información a partir de este momento y hasta las 8. Busca la Cruz Roja y los bomberos de Nuevo León a llegarse de recursos vía el Instituto de Control Vehicular. Promueven una iniciativa ante el Congreso del Estado. El 20% de los negocios afectados se ven obligados a cerrar, provocando pérdidas de al menos 5 mil empleos a nivel nacional. Piden la Cámara de Comercio de Monterrey y el Consejo Ciudadano de Seguridad que los legisladores tipifiquen como delito la extorsión. Ya identificaron a los agresores del exgobernador de Colima, esta noche lo reportan delicado. Denuncia Ricardo Monreal, jefe de la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, intento de extorsión. Le dejaron un millón y medio de pesos en efectivo. Y a conocer que los datos del Seguro Social nos dejan ver que a septiembre se han generado un millón 614 mil empleos en lo que va de esta administración. Asegura el presidente Enrique Peña Nieto que los mexicanos obtienen mejores créditos gracias a las reformas estructurales. Suspenden búsqueda de desaparecidos por una luz en Guatemala. El informe final del avión de Malaysia Airlines confirma que fue derribado por un misil de fabricación rusa en el año 2014. Esta noche la información deportiva Ernesto Herrera. Se despide Ricardo Ferretti de la selección mexicana en un par de horas que enfrenta a Panamá. La información de espectáculos a Mancantú. Serán revelados los secretos mejor guardados de la cantante Winnie Houston.